Quiero conocer tu barrio Para entender mejor Cómo es que me gustas tanto Que yo estoy loco por tu amor Solo sé que no sé nada Estoy perdido en tu mirada Quiero que rías que cante Que te dé peinada cuando te levante Que leas un libro, te tomes un vino Quedarte en pijama todo el domingo Yo quiero que tú vivas, que subas, que bajes Que salgas de rumba y te vayas de viaje Yo quiero que sea tal como tú quieras Si quieres bailar cumbia la noche entera Cerquita de mí Pero cerquita de mí Cerquita de mí Llévame para tu casa Yo le explico a tu papá Que entre tú y yo hay magia Y que nos vamos a casar Dime si me estoy durmiendo Porque ya parece un sueño Quiero que rías, que cantes, que te dé peinada cuando te levante Que leas un libro y te tomes un vino Quedarte en pijama todo el domingo Yo quiero que tú vivas, que subas, que bajes Que salgas de rumba y te vayas de viaje Yo quiero que sea tal como tú quieras Si quieres bailar cumbia la noche entera Cerquita de mí Pero cerquita de mí Cerquita de mí Yo estaba acostumbrado a la vida de soltero A regalar mis noches, amores pasajeros Es un loco vagabundo, pero eso se acabó Por eso que cantando yo y te digo Dame Dame Tu cariño sincero Tu cariño sincero Y yo te llevo hasta el cielo Y yo te llevo hasta el cielo Y yo te llevo hasta el cielo Dame Dame Tu cariño sincero Tu cariño sincero Y yo te llevo hasta el cielo Y yo te llevo hasta el cielo Y yo te llevo hasta el cielo Mi amor Patrick Romantic Style Quiero que rías, que cantes, que estés despeinada cuando te levantes Que leas un libro y te tomes un vino Quedarte en pijama todo el domingo Yo quiero que tú vivas, que subas, que bajes Que salgas de rumba y te vayas de viaje Yo quiero que sea tal como tú quieras Si quieres bailar cumbia la noche entera Cerquita de mí Pero cerquita de mí Cerquita de mí Dirir Diriririri Diririri Gracias por ver el video.